¡Ganar y ganar de verdad! ¡Arrímate al Samán de la Suerte! ¡Con su sombra de fortuna te cubrirá! Saludos apostadores de Samán de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 69-73. Para este miércoles 7 de septiembre supervisa nuestro sorteo Delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca. Ya juegan las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Recuerda que puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de Drogas, La Rebaja y Efecti a nivel nacional. En el departamento del Cauca, acertemos y juguemos. Ganadores, atentos. Su número es 3-0-3-8. Verifiquemos. 3-0-3-8. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Si quieres ganar, ganar de verdad, juega Samán de la Suerte.